...un remate, aquí al Chilo López, mira, parecía rematar, descarga, que bien se las ingenias de Arison Vuelta. Sí, hace un esfuerzo, primero Mario Martínez para dar ese pase a Iván López, como la acomoda la pelota, ahí la controla, y ahí está como le pega de zurda, Darison Vuelto, el portero Jonathan Rubier toca la pelota, hace un esfuerzo, ahí pasa la pelota y vea como, a mano cambiada, el portero argentino trata de llegarle, No, 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 no Gracias.